Porque habían muchos jugadores que iban y se portaban super mal, o sea, se derrumbaban. A medida que siguen avanzando los días, son cada vez más los detalles que justamente salen a relucir en torno a esta polémica separación entre Shakira y Piqué. Detalles que además justamente involucran a esta supuesta amiga especial que sería la tercera en la discordia. Incluso según se dio a conocer recientemente, los inconvenientes entre Shakira y Piqué llegaron a tal magnitud y ni siquiera para el comunicado escueto que ellos emitieron para confirmar su ruptura pudieron ponerse de acuerdo. Además, nuevos detalles han salido a la luz de esta supuesta amiga de Piqué que justamente sería la causante de la ruptura. Y es que justamente Gerard Piqué se ha encargado de decirle a su entorno que su ruptura se debe precisamente al desgaste de su relación. Razón por la cual entonces el futbolista no quería entonces que dentro del documento existiera algo que siguiera mostrándolo como si él fuese el responsable de la ruptura. Pero justamente con el paso del tiempo cada vez salen a la luz muchos más detalles en torno a esta jovencita que supuestamente cautivó el corazón de Piqué. Y es que según aseguran, esta supuesta amiga especial se ha visto con Piqué en múltiples oportunidades desde aquel momento en el que ellos se conocieron. Ahora entre las nuevas informaciones que han salido a la luz, precisamente figura el lugar de encuentro donde Piqué se veía con la jovencita. Se trataría de la discoteca La Traviesa que se encuentra ubicada en la calle Toussaint, justamente en la zona alta de Barcelona. Lugar donde aseguran que justamente esta guapa rubia trabajaría de camarera. Recordemos que justamente fue a través de un podcast donde se reveló todo este escándalo de la separación de Shakira y Piqué. Y además aseguraban que justamente el futbolista del Barcelona le había sido infiel a la cantante. Y aunque justamente también resaltaban que la relación entre estos famosos tenía ya tiempo muy mal, pues aseguran entonces también que todo este tema de la infidelidad fue lo que justamente desencadenó que todo acabara mucho más rápido. Es por eso que justamente se habla de que Gerard Piqué tiene meses que no vive con Shakira y sus hijos. Por su parte otros medios de comunicación han asegurado que además existe evidencia y que justamente fue Shakira la que encontró un teléfono móvil con un video muy particular de Gerard Piqué que lo exponía ante ella. Aunque justamente parte de este tipo de separación es que justamente Shakira y Piqué no quieren que sus hijos se enteren de la situación, sino que simplemente ya papi y mami no se llevan bien. Lo cierto del caso es que Piqué por más que intenta limpiar su nombre, con el paso del tiempo cada vez queda más expuesto sobre esta supuesta infidelidad. Y justamente también queda en evidencia que Shakira hizo todo lo que estuvo en sus manos para intentar mantener su relación de más de 10 años con el jugador de fútbol. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto sobre toda esta nueva información que se ha ido revelando y sobre ese lugar de encuentro donde Piqué aparentemente se veía con la jovencita. Déjenme sus comentarios y recuerden también ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up.